1, 2, 3, go Bueno gente, dentro de dos días me voy a Bariloche Digo, dentro de a las 6, me voy a Bariloche Antes que me vas a Bariloche No se quema toda la escuela Si nos organizamos cogemos todo Si nos organizamos Que el B la tiene bien parada Y porque el B la sabe colocar Somos una hortiva boludo De puto Hortiva boludo Dale todo pero que no rompa nada Igual más adelante cuando nosotros carguemos la gente de Rosario La cogemos Vamos a hacer la presentación formal Y lo marchamos Mueva 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 Quito Mueva 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 Quito Mueva Mueva Maxi esta Si esta Maxi esta Si esta Entonces mueva 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 Maxi Mueva 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 Maxi Mueva Puto Sape Pasiva Decid el Juli es una pasiva No, no voy a decir el sucio es el activo El Juli es una pasiva El Juli es una pasiva El Juli es una pasiva El Juli tiene facha, y es pasiva A eso, hola Rosalina Ponganle a dondeche Para Playboy Rosalinos No, no, no Aguante la canihuana El Chino con una masa Las Fáciles La sexual Los Chaculleros Los Chaculleros Los Chaculleros Los Chaculleros Los Chaculleros La Rosalina es más cristina ¿Cómo? Mela lame, la mela La mela, la mela La lame, la mela Osea le dicen mela La mela, la mela Ese me asiento papote Yo me voy al fondo de todo Porque soy el que le tiene más grande Qué sexy que es loco Tan sexy ¿Ves ganando mil? Yo le voy rompiendo el culo No, que está rompiendo el culo No, no, no No, no John John Vení para acá Dame un abrazo En realidad El que filma Vos soy el masiva Porque yo te lo dije a vos primero Solo que vos te recopaste ¿O no? ¿Quién está filmando? ¿Quién está filmando? No hay nadie filmando acá Después orgía masiva ¡Faraco Zamorfa! ¡Dicen héroes! Los brasileros Bueno aquí estamos Haciéndoles la paja ¿Saludá? Que ortiga che Si loco Ahí está Bueno si ¿Vos le dan boli del picobete? Hola ¿Vos le dan boli del picobete? ¡Ah! 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 ¡Ahí me veo! ¿Sí? No, 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 no ¿Por qué no le abro, boludo? Porque si estabas bañando Estabas cargando ¡Negro! Bueno gente Esta es mi pieza A ver Acá duermo yo Yo ya me dañé El hermoso paisaje Toda la ropa Y... Está bueno ¿Qué vas a hacer? ¡Masí! Al que vente del baño lo he dirigido ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la paja Me parece muy bien Te dejo a solas ¿Qué vamos a hacer? ¡Coger! ¡Coger! ¡Ahí está! Le rompe el culo ahora Llegó la gorra La censura De lo hago Acá no empieza A ver Están todos en cuero Pueden ver ¡Ay sí! ¿Quién es ese chico tan cancha? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vos peleaste? ¿Qué? No boludo si están... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué repulsivo! ¡Asqueroso! ¡Deformes! Esta camiseta... Es de la B No, no es de la B No, pero con una arma de primera Esta camiseta de primera ¿Quién es de la A? ¿Quién es de la A? ¿El grano está en la A o la B? ¡No! ¡Está en la A! Esperá! Decime cuatro jugadores de al grano Yo solo sé que estoy en la A Yo solo... ¡No! Te invento como otro lado ¡No! Ve que corré, puto, ve que corré ¡Venimos, Tito! Vamos a dar un atento saludo a la... A la gente... A la gente Marillo, Marillo ¡Está muy bajito! ¡Ahora se te pudre todo! ¡Ahora se te pudre todo! Bueno, pero acá nos bañamos Y acá hacemos... Caca Vení, vení, vení más Decirle que la pasaste bien por lo menos La pasé bien ¿La pasé bien? ¡No! ¡Ah! Bueno, pero si venía acá a decir La pasé bien ¿Cómo se llama el lugar? Decime el lugar ¿Puerto Rock? ¿Puerto Rock? Bueno, yo vení de Puerto Rock De una previa Y me cogí como a 37, 36 minutos ¡Eso es mentira! Bueno, vamos a ir a... Bueno, vamos a ir a... Bueno, vamos a ir a un boliche grosso Y una mina que le rompe un puto ¿Cómo le rompe un puto? ¿Pusto? Del 1 al 10, ¿cómo le rompe un puto? ¿A esa mina que ya sabes? 18 Bueno, vos qué harías primero O sea, imagínate que la tenía acá Con una tangarroja y así Apoyada contra la pared ¿Vos qué haces? O sea, la mirás y salís corriendo O... Primero la tomás con un palito O la harías así... La agarro de las patas La tiro en la cama y... ¿Cómo? La vas a agarrar así tipo goro Claro La estampás acá Sí Cuando rebota La atrevesé directamente Sí Y muere empalada Sí Me parece bien No se me llevo con el video ¿Cómo? Cortala ¿Por qué me te puedo compartir? ¿Por qué me te puedo compartir? ¡Chon! ¡Chon! ¿Quién llegó, John? ¡Chon! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Haaa!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.